¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces compañero? Vamos a usar un popote biodegradable ¿Cómo se llaman los popotes? Los motos, así se llaman Popote moto Vamos a usarlo en este chilate delicioso Para que vean que nosotros Cuidamos el ambiente, claro que sí ¿Como compañero? Con el popote, claro Pero el popote es biodegradable Es lo importante Es importante el popote Quiero visitas, chingada madre Los popotes son los con los que se mueren las tortugas Una delicia El popote sabe delicioso Ok, metidlo ¿Qué son compañero? Orejas ¿Orejitas? ¿De bebés? Ay Dios De hospital Barres Creo que sí se grabó Creo que sí se grabó Ay mi sandwich Bueno, ahorita vamos a ir a ver Porque nos corrieron el rumor De que alguien está Haciendo una representación ¿De cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama esa? No sé, varios ¿Qué sabe? No sé Donde 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 juegan con machetes así en el suelo Le hacen como los cholos Entonces Nos dijeron que están bailando Ahorita vamos a ir a ver Sí Por el alboroto se están comprando Así que vamos a apurarnos Así que vamos a apurarnos ¡Echale! ¡Hey! ¡Bravo! ¡Bravo! Ailín ¿Estás? Apareces en el primer video de nuestro canal Este vas a esperar que no hay un canal de YouTube Posiblemente exitoso Saluda a la gente Que nos va a ver una persona Yo Ahí está Y ella Sondo ¿Y a todos? ¿Y aah y el profe Paco? A cuatro Y la directora A cinco A tres A tres ¿Tú nos vas a ver? Sí A seis Laura ¿Nos vas a ver, güey? ¿Vas a ver los videos? Pero vale mucho A esta siete Siete, güey Mauricio Mauricio Pero con un Vas a ver Vas a ver el video de nuestro canal ¡Ay! ¡No pinta el corazón de la pulga! Bueno amigos Estamos hasta aquí el video de hoy Esta vez Pues como ya vieron No fue tan divertido Fue algo imprevisto Espero que lo disfruten Denle like Ya saben Suscríbanse Activen la campanita Para recibir más notificaciones Esperemos que este canal crezca Y se pueda ser una gran familia Hasta la próxima Bye Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!